It's every momentum, thinking it's time to go get em, they ain't gonna know what to hit em No te preocupes si no, te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiero, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada No te preocupes si no, te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así Soy así Soy así Y tú ni me conoces a mí Soy así 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 Soy así